¡Hola a todos! Yo soy Kati y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Street vamos a reciclar cajas de gambas y también rollitos de papel higiénico. Estas cajas de gambas fueron de las que yo conseguí en Navidad, que si han visto otros tutoriales se darán cuenta que he hecho otras manualidades. Y lo que hemos conseguido es este lindo organizador de esmaltes de uña, que bueno, como les dije, están hechos con esas cajas de gambas y con los rollitos de papel higiénico. La verdad que está muy bonita, además de útil, es muy decorativa, muy económica, muy sencilla y facilísima de hacer. Antes de pasar a esos materiales y el procedimiento, yo quiero pedirte que si al final de ver el video te gusta, que me regales un like, un me gusta, que te suscribas al canal si no lo has hecho, es gratis. Que me sigas en las redes sociales, que compartas este video con todos tus amigos para que más personas puedan ver cómo se hace esta manualidad y también puedes dejar tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo, que suelen ser de muchísima ayuda. Ahora vamos a pasar con esos materiales y con el procedimiento. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Yo tengo aquí esta caja que, bueno, pues que la tiraron de la pescadería que era de gambas de navidades, de las navidades de 2015. Estamos ya, miren, a mediados de junio del 2016 y ahora es cuando la voy a utilizar. Yo la tenía guardada y, bueno, yo la lavé, la tenía ahí y no sabía qué hacer con ella porque no son muy altas para hacer cualquier manualidad. Entonces, pues se me ocurrió, se me ocurrió esta idea que al mismo tiempo reciclaré rollitos de papel higiénico. También necesitaremos un pincel, tijera, barniz. Yo he utilizado este que es en spray. Lo he utilizado porque la caja de gamba suelen tener un poquito de olor alguna vez. Bueno, ya esta se le quitó, pero por si no. También, si no, si no vas a utilizar una cajita como esta, pues utilizará en lugar de este barniz, pues el barniz acrílico, pegamento de madera, yo siempre utilizo pegamento de madera, papel para hacer la cartapesta y estos dos tonos de pintura. Yo he utilizado este fusia que me han regalado, que está muy bonito. Y también he utilizado el verde limón para darle a la base y la combinación de los dos colores está preciosa. Bueno, ahora vamos a pasar con el procedimiento. Como los rollos de papel higiénico no son todos del mismo tamaño, lo primero que vamos a hacer es medir nuestro rollo de papel higiénico. Este mide 9,9. Entonces lo que yo voy a hacer es en 4,5. Voy a cortar. Entonces lo que voy a hacer ahora es cortar esto. Y como ven, en este sobra, pues simplemente voy a cortar el que sobra. Y una vez que ya tengo cortado todos los tubitos de cartón que yo quiero poner, lo que yo voy a hacer es doblarlo así y le voy a ir dando esa forma cuadrada que tiene la caja para que ocupe menos y así quepa más. Se lo voy a dar a todos. El siguiente paso será darle seguridad a nuestros cartones y lo que yo voy a hacer es ir pegando así y voy a coger inmediatamente así papel y voy a hacerle cartapesta. Y como ven lo que estoy haciendo es pegándolo con la cartapesta. Voy a ir pegando. Es para que esto coja firmeza. Y yo voy a hacer estas filitas de siete que son las que me caben a mía. Primero vamos a pegar por arriba. Vamos a esperar a que seque por arriba y luego vamos a pegar por abajo para que no se vaya a dañar cuando lo pongamos en donde lo pongamos, que no se pegue del suelo o de donde lo pongamos. Ya se ha secado de este lado y es el momento de ponerle del otro lado. También es el momento también si quieres de ponerle la cartapesta por fuera y lo podemos auxiliar de un palito fino así o de un pincel que sea finito para ponerle así un pedacito de papel que quede así como si fuera pegamento. Si quieren también le pueden introducir aquí un poquito de servilleta. Cogemos la servilleta, la picamos pequeñita, la empapamos con grudo casero o con pegamento y se la vamos a introducir aquí en este hueco para que nos lo rellene y así haga como en forma de un pegamento. Siempre tienen que recordar que si vamos a dar cartapesta por fuera no podemos dar por dentro porque esto es un material muy sensible y se nos puede doblar. Entonces vamos a esperar a que seque la cartapesta de afuera para luego dar por dentro. Y ahora es el momento de pintar estos y yo tengo aquí este tono que es un fusia y le voy a dar dos capitas de este tono para tapar bien este periódico y para que esto quede bien bonito. Le voy a dar tanto por dentro como por fuera. La caja que yo estoy utilizando es una caja de gamba y lo que estoy haciendo es darle dos capas de este tono que es un tono verde limón a toda mi caja. La he lavado y bueno no la he lijado porque ya venía bastante bien. Yo ya la he pintado, le he dado dos capas y me ha quedado así. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es darle barniz, barniz y este no es acrílico, este es en spray y lo voy a hacer por, bueno pues para cuidar bien la caja y porque como era de gamba, pues para que no vaya a salir el olor a gambas. Entonces ya saben como es, vamos a coger nuestro barniz, lo vamos a batir y le vamos a dar toquecitos de esta manera. Aquí yo ya tengo mi caja pintada y aquí tengo también lo que le voy a poner para organizar y bueno ya ustedes pueden ver como queda. Lo que estoy haciendo es colocarlo como no ocupan todo el espacio para que no se vea mal lo que he hecho es pegar aquí y donde sobra del otro lado ven, así como se ve. Así es como lo voy a ir pegando, o sea lo voy a ir poniendo y aquí queda un poquito justo pero cabe muy bien. Y así ya tenemos todos los esmaltes una vez que los hemos colocado en su sitio. Yo no tengo más pero si tú tienes mucho este organizador te viene muy bien y la verdad es que aparte de útil está muy bonito, es muy decorativo para que vea que lindos quedan estos dos colores a pesar de que son tan distintos. Pegan muy bien, hacen un contraste muy bonito y la verdad es que queda precioso, hermoso, bello. A mí me encanta. Bueno, yo quiero agradecerte que hayas llegado a esta parte que es el final. También quiero animarte a que realices esta manualidad, que si la haces que me compartas la foto, para que más personas puedan ver que se puede hacer. En mi Facebook tengo un montón de fotos de mis suscriptores que me envían fotos. Hay muchas personas que no me han enviado, que la han hecho, por favor envíenla. También yo quiero, bueno ya sí, quiero despedirme, va a ser ya hasta el próximo tutorial. Bye, bye.